Oficiales de la Policía de Fronteras realizaron un patrullaje para proteger la riqueza natural del Parque Nacional Corcovado, así como de otros sitios del Pacífico Sur de nuestro país. Entre los lugares patrullados se encuentran Puerto Jiménez, Golfito, Karate, Punta Llorona, Sirena, San Pedrillo y Bahía Draque, zonas que también son frecuentadas por embarcaciones ligadas al narcotráfico en algún momento. Los oficiales fronterizos realizaron revisiones de lanchas para determinar si sus tripulantes se encontraban a derecho sin que se detectara ninguna anomalía.